El GDJ, papá Amor, amor, cuando te extraño amor, amor El GDJ, amor, cuando te extraño amor Solos, sin testigos, sin amigos, tú y yo El GDJ Todos, piel y besos, cuerpo y cuerpo, tú y yo Mi corazón, te lo he entregado con una gran devoción El DJ Mouse no corre el Paraguay El GDJ, papá Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Yo soñaba con besarte de día y de noche El GDJ Con acalicarte toda una eternidad Y jurar que no he de hacerte ningún reproche Porque viviría tan solo para amarte más ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? El GDJ, papá Tu vida entera Están tocando en vivo el DJ Mouse loco del Paraguay El GDJ Hoy voy a dar el cambiazo, tiro el vagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra roja me doy mi taco Para que insulta la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprieta la canalla Ella me dejó por nada, por ese tipo pasó ni toscó Y hoy dicen que está acabada, que si la miro ni la conozco Para que insulta la canalla Para que insulta la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprieta la canalla Los muebles de Chauvina son de LGDJ Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal Para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Que loco, o sea Ni amo, cómeme, télameme de música, o sea Esto es LGDJ Oh, 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 ay No puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí subió Y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Ay, sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar Jejeje Era mi chica angelical Oh, 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 ay Esa linda chica Yo la quiero ver Entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el magagal No pude más que suspirar Jejeje, era mi chica aquelical Que puta la tema, que puta la tema Todos los días de moja y viernes, todos los días de moja y llamo a comer A mi chica ya perdí tiempo Yo soy el mamá mamás El mamá mamás El mamás bailador Yo, 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 yo soy El mamá mamás El mamá mamás El mamás bailador Por eso, siempre Nunca me me Nunca me me Nunca me pierdo los bailes Por eso, siempre Nunca me me Nunca me me Nunca me pierdo los bailes Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo Le perro bailando no Seré un tatá, seré un tatá, seré un tatamudo, pero bailando. Ponte, ponte tu vestidito negro, porque esta noche, nena, te llevaré a bailar. Cuando estemos los dos allá en la pista, y miren tu vestido, todos van a gritar. Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar, tu cuerpecito baila, baila, de vueltecitas mueve, mueve tus caderitas. Mira, nena, que eres tan linda, todos, todos, todos te miran, sienten el ritmo y bailan sin parar. Ahora que estoy solo, ya sin tu cariño, no me importas nada, solo una patada, solo una patada, solo una patada. Es lo que me diste cuando yo te amaba, con todita mi alma, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Ya, ya no siento nada, de tu amor, ya estoy cansado, fui, solo un escorbo en tu vivir, me has engañado. Ahora vienes fresca, como si de nada te hubiera importado, solo una patada, solo una patada, solo una patada. Te regreso todo lo que tú me hiciste por enamorado, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amar, Porque la quiero de verdad, por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, porque no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo es por ti. ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas. ¿Por qué llegaste, por qué llegaste borrar y cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste? Las noches de nuevo son maravillosas. ¿Por qué sin ti la noche ne'a oscura que se apaga mi sol? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo, serían pocas que digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablaran todas contigo, tu pago es lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para amarte, para hablarte, de mi amor, Rosas para hablarte, de mi amor Clásicos tropicales que nunca pasan de moda Los Viernes de Yaúna, son de MTVJ Ay amor, quisiera no mirarte más, quisiera no pensar en ti, pero no puedo, no puedo, no puedo Ay de mi, no se como le voy a hacer, de ti me empiezo a enamorar, y tengo miedo, mucho miedo, mucho miedo No es nada personal amor, no es nada contra ti, y es que otra desilusión no quiero sufrir Hoy sí, ya tomarte Ya me estoy encariñando, me estoy encariñando, me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando, me estoy encariñando contigo Esto es MTVJ Ya no llores chiquilla linda, siento mucho dejarte así Cuida bien todas mis canciones, pues a ti te las escribí Ya mi cuarto quedó vacío, mi guitarra está en un rincón Y escondida entre mis cuadernos, hallarás esta canción Mientras haya chiquillas lindas como tú Habrá locos sentimentales como yo Las canciones las hice yo, el milagro lo hiciste tú Con tu boca de niña buena que me besó Mientras haya chiquillas lindas como tú Como tú Habrá locos que escriban versos como yo Como yo El destino nos separó, pero todo lo llenas tú Con tu forma de ser tan linda que me inspiró Desde hace tiempo no puedo conciliar el sueño, les diré por qué Es una linda chiquilla del barrio de abajo que me trae así Yo la llamo con cariño, carita chorreada, te quiero yo a ti No me importa la pobreza pa' mí, solo cuenta el cariño por ti Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si te hace enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita chorreada, yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita chorreada, yo te quiero mucho, no me importa nada Yo te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor LG DJ, toca los más puretes Esa muchacha es la mujer más sensual Pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama aquella de campeón semental Es un cuento de amor, cada vez más lejano Como ella espera, su príncipe azul Me prohíbe tocar, toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar Y apuro y perjuro, que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano Recortada de un póster arrancada de un yo Ella se siente bordada a mano Desprendida de un cuento Sacada de por ahí de una canción Y ella se siente bordada a mano Y ella se siente bordada a mano Y con albinón de de chino Yo no es de clásicos tropicales Antes de que te mire, déjame decirte que Te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Bendita sea la Virgen Que le dio luz a la vida Que le dio luz a la vida Que le dio luz a la vida A la vida morenita Que la bella de mi amor Mi amor Cómo es Cómo es Que la ven de música Que le puso en esos ojos Dos luceritos del cielo Que son como dos gotitas Que bendijo mi Señor Le llenó de amor todo el corazón Y le dio de tercio pelo la voz Y la puso en mi camino Como bendición de Dios Olé Por la Virgen Morena Olé Por la mujer tan buena Olé Por la linda Morena Olé Por la mujer tan buena Olé Por todos sus encantos Que mi Dios le dio tantos Que toda la vida Le agradeceré Que mi Dios le dio tantos Que toda la vida Le agradeceré La niña está triste Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque ella yo la quiero Porque ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor Todo por apostar Que te iba a conquistar Y por creerme Y por creerme En un guante Empecé a cortejar Pero pasó un mes Todo salió al revés Gasté mis quincenas En cinecenas Discoteca Y en vez de caer Tú en mis redes Yo me enamoré Boregatón Se te fue tu ratón Boregatón Solo en tu habitación Boregatón Eso dicen que soy Boregatón Me sentí cazador Y yo fui quien cayó En tu trampa de amor Eso no pasa por Esto es El GDJ Un gran amor No se puede acabar Con un simple adiós Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Un gran amor No se puede acabar Con un simple adiós Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Hería Amó con desesperación Y ella Por fin Un día Lo aceptó De pena Que él En serio La adoró No puede ser Que amarla Tanto Haya sido Su error El tiempo El tiempo Lento Transcurrió Y ella Por fin Un día Se aburrió El día Cuando ella Se lo confesó El mundo Se le vino Encima Y el sol Se apagó Por eso Un gran amor No se puede acabar Con un simple adiós Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Un gran amor No se puede acabar Con un simple adiós Con un simple adiós